Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Es que es una lotería. Es mala suerte. Pero yo en la farmacia he visto gente mayor que está bien. Había un señor, bueno, su mujer estaba quedando mal, pero había un señor en la farmacia, tío, que... Da igual la época... Tío, el Warden está en... ...debajo de la bolsa. Da igual la época del año que hiciese que el hombre iba... El Jack está en el ping, tío. El Jack está en el ping y el Warden está... Desde nieve podéis matarlo, eh. A ver, me lo piqué a Zora otra vez. Cuarto, toma por culo. En rotación al Warden. David, ¿podés venir a...? Voy, voy, voy. No te veía, tío. Te estaba buscando en mi mapa y no te veía. Smoke 1 AP, dice mi amigo. ¿Tienes nidrons, ahora? Jaiko, ping 3. Smoke, ping 3. ¿Ok? Ping 3. Approaching. Está agachado. Vamos a gronear. Si que tocaba el smoke, dice el gig que es uno de vida. Si que... Grim, te lo puedes comer tú, eh. Desde abajo de la puerta de nieve, pues tío. Creo que está abajo. Arriba, arriba. Azami en piano. Y el otro está en shite con ping 3, más o menos. Azami en piano. Todo esto ya está abierto, eh, David. Ya, ya, ya. Me como, me como alzando. Esto. Pero ¿cómo no le doy, tío? En shite. Shite. Shite, ahí adelante. Ah, fumadores. Muerto, estaba en fumadores. Seruki, me gusta, me gusta. Seruki. Ahora capital con la nueva operadora será escorpión contra Sub-Zero. Jejejeje. La actualidad se ha metido en librería. Para que quede constancia. ¿Es posible que no tengamos nada para abrir haces? Eh... Amaru a lo mejor. Yo no tengo ningún fusil. Yo no tengo ningún fusil. El docker me está... El docker me abrió el techo de... Aquí de nieve. No hay nadie en piano. Pero está abierto en baños y dentro de punto. Hay una línea de smoke. Está ahí. Qué pesado. Está en fumadores. Cuidado, jolimolí. No te tires. En fumadores, en fumadores. Está metido dentro de fumadores. Muerto el guamai. Se van los fumadores. Alguno puede intentar piquear Newmatch. Eh... Hay uno abajo con... C4. Cabrón. C4. Muerto... Joder. Las Solis abajo y el Mozi también, eh. Solis sube rojas. Suave. Estaba subiendo suave. Si no haces ruido, la enganchas a la que suba. Ahí, tío. Vale. No, está. Es máquina. ¿Hay un dron de Mozi capturado? Un ping-free. Hay un dron de Mozi capturado, eh. Porque si no... Entré. No, sigue. Sigue en esa... Uh, de verdad. Hay un dron de Mozi capturado, tío. Conmigo, debajo. Arriba, abajo, abajo. En plan, arriba, eh. Pin 3 en segunda de platos. Segunda de platos. Segunda de platos. Rotación ya, pa punto. Pa tercera de coca. Rotation. Connector, connector. Ian. Now it's on ping. Yo le he dado. Eso ha sido manchada, tío. Espera, espera. Voy con el piolao. El Mozi. Y ese tiene que ir detrás. Vale. ¿Pero cómo le he dado la anterior? Ya, la anterior también fue mucha. Yo vi mucha... Mira. Mira, la bala. Pani, eh. Un Solis otra vez. Si no... Bueno, el seguro y se tira ahí en plan YOLO. Vamos a confiar en él. No. Tío. O sea, a él no le matan y a mí sí. Detrás tuyo, el violado. Ahí está. Joder, macho. Cómo tiene... La suerte del... Diffuser. 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 Fritz. Otro aquí. En pin uno. Igual le... Bueno, no. Casi funciona, pero no. Se ha funcionado. No sigue enfilado. Una limpia. Sigue debajo de la hatch. Casi le das. Está en pin. Sí, pin uno. Pin uno, exacto. Está mirando para arriba. Mira cómo corré. Ahora está aquí. ¿Me ves? A través ha vuelto, ha vuelto. Ahí, quieto. Sí, quieto. Se mueve. Sí. Te abro bajos. No voy a pelear. Se ha curado. Está en pin uno, más o menos. Bueno, es cortándola. Tengo que cortar, eh. Ahí. Sigue en pin uno, eh. Ya ves. Ah, no. Se ha movido. Muerto. Ya ves. Peña se piensa que ahí está a salvo. No veo nada, tío. Están por fuera, ya. El pastillo, baby. Estás en punto, ya. Estás en punto. Arriba, arriba, arriba. Baja rojas otra vez. Baja rojas. Prep. No, punto. Rotación 2. No. Buena, tío. El smoke estaba fuera. El smoke fuera, sí. Está con el seguri. No, ¿dónde? No, por ti, hombre. No, por ti. Por la zona de bar. Who was on the left side? What's in? ¿Cuál se ha ido para el otro lado? Si entra por la ventana allá, te puedo humbre, tío. Ahí está. Está en la bomba de A. Está en la bomba de A. Está en la bomba de A. Iban a estar mirando hasta a cam, ¿no? Quizás se va a fuego. 15秒. Ni con el puto prefadero eso de ahí, tío. Prefiero a congelar al enemigo, el nuevo agente. Es el típico de aquí arriba. Es el hombre. Es el puto del agujero. Oye, ¿este por qué no está refuerzado? Sí, ahora sí, ahora sí. Hostia, porque no hay refuerzos, loco. ¿Qué cojones? Es que han refuerzo aquí... Tres en blanca, eso, ¿vale? No se ha puesto este refuerzo. Suben rappel. Pues el último se viene conmigo. El último me lo llevo yo. Han roto los dos drones de eco. Ah, no. Esa llamada, coño. Esa llorra ya llamada. Ahí. Ahí. Joder, casi me cargo a la guiri, macho. Es que a mí esto no me va a morir. Aquí detrás no hay ni eléctrico, ni mute, ni nada. Están en vertical, eh. Tenían ram. Vamos a hacer vertical. Pues eso significa que el plan va a ser lento. A ver si puedo dejar los drones de eco. Se me dejan de llamar. Están poniendo mierdas. Buena vieja. Hay unos blancas abajo. ¿Podéis mirar la cama? No se para que baja sin dronearlo. ¿Info? ¿Nosotra? Coño, estoy mutilado. Muerto el back y lo que ha evitado de arriba en trenes. Estaba ahí arriba el todo. ¿Qué coño? ¿Que el asistaba adentro? Y yo estaba aquí droneando. Se ha tirado. Madre. Holy moly. Holy moly, what a pixel. En este punto es rollo para hacer el run-out de bakery. ¿Qué está el punto? ¿Qué está el punto? No me haces estilo juego. No es... A ver, miro cámara. André en hatches. Sí, nadie pilla. Alguien en el... Están poniendo en blancas, eh. No hay enfuera. Ah, hatches y droneo de momento. Vámonos. Qué bonito. Ahí es brichando. Uno en el tejado. Muerto, creo que era Sofi. Estaba en papel. Bien. Chilbert. No hay enfuera. Esa es la roja. No hay hatches. ¿Verdad? Esa es la tiro rojas, eh. Si. Hay que nos pega un lock. Hay un golpe, por medio ilusión. Hay de muerte. Doc no muera porque me da un chulito aquí detrás en blanca El stage está hecho mierda Voy a curarme ¿Quién es la Thor? Espera, ponte aquí debajo ¿Te puedes poner aquí debajo? Sí, a ver Cambiamos, Valky, cambiamos Déjame coger esa pose Que tengo el franco con la 1-5 Esta vez tiene que estar una bala, tío Ha fallado todo el cabrón ¿Tienes cámara ahí? Yo te aviso si quieres, supongo ¿Y ese prefalle? Hay cámara en... Ya no Ya no Prepara el dedo, Valky, te aviso Yo creo que me van a cortar Están aprendiendo baños Me van a cortar Sigue el tío aquí Pétalo, 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 pétalo Valky Creo que va a rotar para ti Tomadores hay uno Una rondita con Alibi ¿Ya te ha funcionado, Drago? Perfecto Me están abriendo Ya en bascura, creo A mí no me ha funcionado de pulse Nunca rapalean ahí La gente dejó de rapalear ahí, hace tiempo Hay dos en piano Two piano One on Y van a bajar Right, right Un bad bathroom Seguro Me va a lavar Smoke room, pushing Pushing smokers El otro está lejos O sea, activa el Alibi Está toca Está en baño Vete, vete ¿Te cagas, Fran? Buenísima, loco Cagaste Cagaste Cuando has pasado por el humo Como si se estuviese cagando ¿Qué falta reforzar? Algo arriba, ¿no? La hatch, por eso Está abierta Está abierta Está abierta Muerto el back Y la hatch también está por el bar, ¿eh? Abajo Tronea la doca Así, así, así El push es lento De push Y se sube ¿Cuánto de lo nos van a dar por esto? Bueno Una de arriba en la rampilla de roja ¿Dónde tienes de ventana? ¿Es Ash? Sí, la has colgada en la ventana de piano ¿En la larga de blancas? ¿La puedo matar? ¿O en la corta? No ¿Estás a tirar el Newhacks? No ¿En la que rompes? ¿Dónde estás? ¿Saico? ¿Postío? ¿Saico? ¿En la corta? O no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La ventana esa ¿Por qué? Vale, tenemos más doca ¿Qué pesado? Hay que quitar basura para ver bien Ah, hackeo cámaras, ¿eh? ¿Qué pesado? ¿Qué pesado? ¿Esa alarma? Están justo encima de Scythe Sory ha abandonado arriba Vale Tienen la cámara de 90, es la única, es importante Están levantando a alguien en... Rompela, Sora Que tiene esta cámara de 90 Perdón, perdón, perdón Te han visto subir arriba Me están abriendo arriba Me están abriendo arriba No jodas, si la hatch está abierta Muerta la de hatch Muerta, 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 muerta Buena Vamos Miguel, te alegras mucho mis tardes Muchas gracias Riven Música 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 Música